Tenemos un programa que se las trae con todas nosotros, no nos pudimos ir de viaje porque no sé si pudiste ver el programa de la semana pasada pero tuve un pequeño accidente que me hizo quedarme en Rosario pero no por eso no vamos a poder enterarnos por ejemplo de lo que pasa en Mar del Plata. De eso se trata la primer nota porque le hicimos una entrevista al presidente del M-Tour, este es el ente turístico de la ciudad de Mar del Plata que nos contó cómo viene la temporada, qué pasa con esto de las fiestas clandestinas y todo lo que Mar del Plata tiene para ofrecerte. Bueno Federico, un placer tenerte hoy acá en el Sociedad TV con nosotros. Un placer, es mío, bueno, estar en contacto con ustedes, muchas gracias. Para Rosario, para todos los rosarinos que te estamos mirando, por supuesto queremos enterarnos de lo que está pasando hoy en Mar del Plata si nos podés hacer, quién mejor que vos para hacernos un balance de esta temporada típica, sin dudas, pero contanos a ver cómo viene. Bueno, una temporada muy especial, la verdad que hasta hace un tiempo no sabíamos si íbamos a poder recibir turismo en la ciudad, nosotros nos preparamos durante muchos meses, ha estado cerrado el turismo ocho meses y medio y finalmente el primero de diciembre pasado pudimos volver a recibir gente de toda la Argentina al día de hoy, ya estamos cerca de 1.300.000 turistas que han activado a Mar del Plata desde la reactivación. Es un número por supuesto inferior a lo que ha pasado otros años, entendiendo que estamos en pandemia, con algunas dificultades y cambios, la verdad que lo vemos como positivo para poder reactivar la integridad, la gastronomía y tantos otros sectores como los maniarios o los comercios que viven un poco del turismo, Mar del Plata es una ciudad de más de 700.000 habitantes pero que el turismo también repercute mucho en muchas de sus áreas económicas. ¿Y cómo está el tema de teatros, espectáculos? Tenemos la temporada teatral, el frente, claro, con todos los corazones, tenemos la temporada teatral, tenemos por ejemplo a Mauricio Alibas y de Estudica, que es por ahora el año pasado, y después van abriendo en pie las elecciones también de música, de recitales, ya sea en teatros o, por ejemplo, en autoteatro, como tenemos en el puerto, va a venir en febrero a ver pintos a tocar a Mar del Plata, se acaba de cofumar, no sé, van a fumar, como los turistas, distintas opciones, por supuesto, con puntos más reducidos, no vamos a tener un recital más masivo, pero bueno, durante la equidad de enero, febrero, se viene carnaval también, que suele ser... Esa es una muy buena época para partir para allá. No, creo que hay distintas opciones, y yo digo que, la verdad, que después de lo que fue el año pasado, y después de poder caminar por la rata, poder meterse a más, creo que se va a valorar el rol. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo, ojalá estemos pronto por allá, también vamos a ir seguramente con las cámaras para traer las últimas imágenes de lo que es esta temporada 2021. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes y nos los esperamos.